Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Salud apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6387 Superastro Luna para este domingo 15 de agosto. Supervisan nuestro sorteo delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo se da calma. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, el número es 4, 5, 2, 9, el signo Aries. Verifiquemos ganadores, Superastro Luna, 4, 5, 2, 9, Aries, 45, 29, signo Aries. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.